Muchas veces el cómo sientas la música, el cómo recibas un disco, depende no solamente de tus gustos, sino del momento del día, de cómo recibas tú personalmente el día, porque, digo, no siempre podemos decir que a la misma hora, porque por ejemplo en la mañana a lo mejor hay quienes trabajan en la tarde y en la mañana descansan, hay quienes están haciendo home office más tranquilos, hay quienes tienen que salir y tienen que lidiar con el estrés, con las noticias, sobre todo ahora que tenemos que estar pegados a las noticias de cualquier país para saber cuándo llega la dichosa vacuna para nuestros seres queridos y demás. Entonces, en ese momento quizás, si no estás como en un mood pues relajado, cierto tipo de música como el quinto disco de The Weather Station, Ignorance, la verdad es que no te agarra del todo bien, como que empieza con estos adornos un tanto más sutiles, un tanto más dulces incluso, cercanos al pop, arreglos un poco más, pues quizás podemos decir sofisticados, pero de repente sí muy recatados, y un susurro apenas si dices, bueno, a la segunda, si dices, ahorita no chiquis triquis, y es que esta banda que lleva más de 10 años, esta banda de Canadá, liderada por Tamara Hope, bueno, mejor conocida como Tamara Hope, aunque su verdadero nombre es Tamara Lindemann, ha ido cambiando un poco su estilo, su primer disco es una bomba, la verdad es que sigue siendo mi disco favorito, porque The Line es como sea folk, pero de repente un poco más de improvisación, como que no se toman tan a pecho las estructuras, de repente tienen ciertas distorsiones disruptivas, de estas que de repente no te esperas, y no tienen ni siquiera iteraciones, sino que simplemente se estrellan contra los altavoces, contra las pistas, por ahí algunas elaboraciones también de cuerdas, es una banda, no es solamente Tamara, es una banda completa, entonces de repente sí tienen más instrumentos, ahí se nota mucho, a pesar de que sigue siendo folk en su esencia, se nota un poco más de experimentación sonora, ahí, y el segundo disco, All of It Was Mine, del 2011, entonces se siente, a pesar de que ese es más country, también se siente más libre, poco a poco, con Loyalty, por ejemplo, en el 2015 ya se fueron haciendo más recatados, una música que por otro lado es más pensada, este disco, Ignorance, de repente le siento ciertos acercamientos, quizás no buscados, pero quizás, pues, heredados de Kate Bush, que desde luego Kate Bush es una eminencia, pues de este tipo de música, entonces es un disco que más que hipnótico, más que que te atrape, como sus primeros discos, siento que es más escurridizo, porque a pesar de que no estaba en el mood para las primeras dos, tres canciones, para la cuarta, quinta, ni siquiera me di cuenta de cómo, porque tampoco es que haya cambiado tanto el estilo, este disco es un tanto lineal en ese sentido, y sin embargo sí se va metiendo en tu gusto, se va, te va encantando de a poco, sin que te des cuenta, como que se escabulle de repente entre, entre tus pensamientos y demás, eso también habla no solamente de, desde luego de una sensibilidad que quizás no muestran tanto en este disco, sino de la maestría, con que, sin que te des cuenta, logran encantarte precisamente con esta trayectoria que tienen desde antes de The Weather Station, y desde luego con la trayectoria de más de 10 años ya con la banda. Y es que aparte, después de Loyalty, del 2015 decía, vino el homónimo, del 2017, su último disco, su cuarto disco antes de este, que también regresaba un poco a estas raíces folk, que de hecho tenía una base simple hasta cierto punto, pero que era una guitarra acústica, y es que ahí, la verdad es que no importa qué gustos tengas en la música, qué estilos te gusten más, todos nos sabemos sentir, o identificados, o por lo menos podemos sentir esta conexión con una guitarra, con el rasgueo de una guitarra, que a pesar de ser cuadrado, de ser básico, pues permite también ciertos adornos, por ahí tiene algunos punteos de bajo, también algunas elaboraciones, algunos arpegios, inclusive los tracks más acústicos, como el último track de ese homónimo, que es The Most Dangerous Thing About You, la cosa más peligrosa de ti, que solamente guitarra y piano, todavía te logra encantar. Aquí de nuevo siento que regresa un poco a esta estructura, pues, así sofisticada, porque tampoco es una música fácil la que hace ni en Loyalty, ni ahora en Ignorance, sin embargo decía, no se permite tantas explosiones, por ahí el outro, por ejemplo, del primer track, Rover, que por otra parte también eso creo que fue lo que me hizo no recibir también el disco, por lo menos en la primera escucha, porque es un disco que es un poco contra la política, contra las organizaciones, las empresas, habla mucho del cambio climático, tiene letras muy buenas como, por ahí dice, me siento como un árbol en un parque de una ciudad, que se erige como monumento para aquello que hemos destruido. De repente es música, pues sí que a pesar de que habla de temas clichés, pues sí llega a hacerte pensar un poco, sin embargo, por ejemplo, de Rover, no por caer en este cliché de que los canadienses, de que todo lo ven color de rosa, pero pues habla de que dice, habla obviamente en contra de los verdaderos ladrones, no de los banqueros, de los políticos, pero dice, el ladrón no existe, yo nunca vi a alguien entrar a mi casa, y desde ahí como que dije, es claro que no vives en Latinoamérica. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Pero bueno, me permito expresar mi manera particular de haber recibido este disco, este quinto disco, decía The Weather Station, precisamente por la confianza de esta comunidad, que para eso estamos aquí, más que para criticar a la música, para descubrirla. Entonces, pues eso, hablar de que The Weather Station es una banda de folk, que se me había movido entre el country, Art Rock quizás tuvo algunos acercamientos, decía, en The Line, del 2008, pero pues eso, esos serían mis discos que recomendaría personalmente. The Weather Station, con Ignorance, regresa un poco a Loyalty, decía, es una música como Florence and the Machine, pero más recatada, más pensada de momentos. Kings of Convenience, por ejemplo, si les gusta ese tipo de música, seguramente también encontrarán, pues aquí, una buena joya, si les gusta pensar también, si les gusta este tipo de temas, pues que son importantes, coyunturales de la humanidad, como el cambio climático, desde luego que Ignorance es un buen disco, me parece que es un disco que va a competir mucho, por, por, de lo mejor, entre el pop, porque decía, si bien sigue manteniendo en su esencia el folk, pues sí se acerca un poco más, a estas estructuras de un pop, pues a lo que es Bosch, en fin, pues es nada más esta, esta recomendación, si es que cabe, este comentario sobre Ignorance, el nuevo disco de The Weather Station, con Tamara Hope. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.